Hola, como están pelividentes, bienvenidos para otro nuevo video, en este caso haremos un top de videojuegos basados en las películas de terror clásicas, para esta lista pondremos juegos de terror inspiradas en los grandes films de este género, pues sin nada más que decir, comencemos. Número 7, Saw 2009. Es un videojuego de tipo survival horror con elementos de videojuego de acción Zombie Studios, fue el estudio del desarrollo y fue distribuido por Konami. El juego se lanzó en las consolas Playstation 3 y Xbox 360, con contenido descargable para la versión de Windows. Es una adaptación del film de James Wan, el juego tuvo su secuela pero no tuvo tanto éxito. Número 6, Pesadilla en Elm Street 1989. Es un terrorífico juego de NES basado en el clásico personaje creado por Wes Craven, Pesadilla en Elm Street, en la que cuenta la historia de un demonio asesino que se mete en los sueños de los adolescentes, su nombre es Freddy Krueger. Este juego es una combinación de las cuatro primeras películas. Número 5, Masacre en Texas 1982. Fue un juego desarrollado por Wizard Video Games en 1982 para el Atari 2600, en él controlabas al mismísimo leaterface, y debías ir a través de lo que parecía ser una comunidad ubicada en pleno bosque, matando a cuantos ser humanos se cruzara en tu camino, lo cual lo convirtió en uno de los juegos más violentos de su época, dejando una ligera pista de lo que veríamos en el futuro con títulos como Manunt, Mortal Kombat o Grand Theft Auto, donde la sangre sería protagonista en el mundo de los pixeles. Número 4, Viernes 13 de 1989. Es un videojuego de género survival horror publicado por la compañía LJN Toys Limited, y desarrollado por la empresa japonesa Packing Video para la consola de videojuegos Nintendo Entertainment. Se lanzó en 1989 y presenta escenas de suspenso y terror. El juego es una adaptación de la película de 1980. Aunque el periódico Los Ángeles Daily News, dijo que fue un éxito rotundo. Jason Borgis es el principal enemigo, aunque también aparecen animales peligrosos. La madre de Jason es otro personaje que resalta en el juego y se encuentra escondida en una cueva. El juego finalmente termina cuando todos los niños son asesinados por Jason. Número 3, Halloween del año 1983. El juego basado en la película de 1978, dirigida por John Carpenter, que fue lo sumamente grandiosa para tener una adaptación en videojuego. Aunque fue unos años después del estreno de la cinta, el ya clásico Atari 2600 presidió este desarrollo de Wizard Video Games, quienes tuvieron varios títulos sobre películas de la época. La acción durante el juego es para un solo jugador y se basa en la idea de la supervivencia. El hombre del saco, está tras de ti, y tienes que evitar que te capture, a través de distintos escenarios. Pero eso no es todo, además de proteger tu vida, deberás salvarla de un pequeño, buscándolo y encontrándolo para lograrlo. Número 2, Viernes 13 el juego 2017. Es un videojuego survival horror desarrollado por Phonic, y publicado por Gun Media. Se basa en la franquicia del mismo nombre que pertenece a New Line Cinema. Fue lanzado mundialmente el 26 de mayo de 2017 para Windows, PlayStation 4, y Xbox One. Es considerado uno de los mejores juegos de terror de la historia. Número 1, Terror Drone 2008. Es un juego de lucha en dos dimensiones con gráficos pre-renderizados en el que algunos de los personajes más populares del cine de terror se reúnen para darse mamporros y machetazos en uno de los juegos más sangrientos del género. La interface, Freddy Krueger, Ash Williams, Michael Myers, Chucky, Jason Zombie, Ghostface, Talman, Matt Cordell, Candyman, Jason de las primeras películas de su saga, Never Twist, Pinead y Pumpkinad conforman el plantel de personajes de auténtico lujo, en el que como se puede intuir, vale absolutamente de todo. Freddy atacará con sus garras, Jason con su machete, y Ash no dudará en sacar su escopeta. Cada uno de los personajes, por supuesto, cuenta con sus propios movimientos y ataques especiales. Tanto es su éxito que sacarán una secuela. Como mención honorífica quiero poner el juego, Charlie Killer Doll Project, es un videojuego que está siendo desarrollado por Fairy Blitz James, anteriormente el juego era de Chucky, pero debido a que no pudieron conseguir los derechos, cambiaron el concepto.